María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la playa, allá voy Que coge la maleta, que la cojo Que tiendete en la arena, que me tiendo Que súbete en el puente, que me subo Que tírate en el agua, en el agua No, 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 María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, porque María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos para el río Allá voy Que súbete a la loma Que me subo Que baja de la loma Que me bajo Que quítate la ropa Que me la quito Que tírate en el río ¡En el río! No, 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 no María Cristina que no, que no, que no Ay, porque María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la casa, allá voy Que sube la escalera, que la subo Que métete en el baño, que me meto Que quítate la ropa, que me la quito Que váyate muy bien, bañarme No, 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 María Cristina que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente